¿Qué es la competencia digital? Para aprender a lo largo de toda la vida. Son competencias básicas como la matemática, la lingüística, etc. Y esta se llama así, tratamiento de la información y competencia digital. Un análisis de la legislación y la literatura sobre qué contiene esa competencia digital va bastante más allá de lo que podríamos llamar manejar tecnología, manejar cacharros. La competencia digital, si la situamos en el centro del mapa, tendría un primer componente que sería lo que podríamos llamar la competencia informacional. La competencia informacional es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para trabajar con información. Para saber enunciar un problema de información, buscar información, acceder, gestionarla, organizarla, analizarla, criticarla, evaluarla y luego crear nueva información y difundirla. Esta parte es importante. En una cierta época éramos espectadores críticos y ahora ya somos autores de cine, directores de cine. Porque ya tenemos las herramientas. El segundo componente de la competencia digital podría ser lo que llamamos informática o el manejo de los propios cacharros. El manejo de las herramientas que la tecnología nos ofrece. Y eso no implica solamente ordenadores. Implica también cámaras de vídeo, e-books, libros digitales, GPS. Es decir, toda la tecnología que nos rodea y que cada vez es más, cada vez somos más dependientes de ella. Cada vez nos ofrece servicios más sofisticados y, pues bueno, teléfonos móviles, cámaras de fotos, cada vez estamos rodeados de más cacharros. Esos cacharros hay que aprender a manejarlos, en ocasiones sin necesidad de leer el manual, simplemente usándolos y hay que ser capaz de utilizarlos de una manera racional. Sería interesante la evaluación de si necesitamos o no estos cacharros. Pues en ocasiones uno tiene la tentación de pensar de que estamos metidos en una especie de espiral en la que no le sacamos todo el partido a la tecnología y la renovamos por el mero hecho de las modas sin renovarla. Un tercer elemento de la competencia digital sería lo que los filólogos y los educadores llaman alfabetizaciones múltiples. La idea es, nuestro mundo, nuestra sociedad ya no es solamente la sociedad del texto impreso, sino que desde viradiados de la década de los 50 del siglo pasado, desde el advenimiento de la televisión, vivimos en una sociedad audiovisual. Y esa sociedad audiovisual, icónica, etcétera, debería ser objeto de formación. La mayor parte de la información que reciben las personas a lo largo de su vida es a través de estos lenguajes. Y la escuela no forma espectadores críticos, ni nos forma en lenguajes diferentes al oral y al libresco. El lenguaje del cómic, el lenguaje de la fotografía, el lenguaje del vídeo, el lenguaje sonoro, deberían formar parte del currículum. Y no solamente como espectadores, sino como he dicho antes, también como autores, como creadores. Por lo tanto, un componente sería alfabetizaciones múltiples. Cuarto componente es un componente genérico. Tenemos mucha información, pero estamos mejor informados. Tenemos acceso a una enorme cantidad de fuentes, pero sabemos discriminar entre ellas. Sabemos de alguna manera ser críticos y selectivos con la información que recibimos. Finalmente, sabemos convertir esa información en conocimiento, es decir, sabemos relacionarla con lo que ya sabíamos y generar nuevo conocimiento procedural o proposicional o del tipo que sea con esa nueva información. Por lo tanto, esa alfabetización o esa competencia cognitiva genérica de convertir información en conocimiento o de saber solucionar problemas que en muchas ocasiones no están ni siquiera bien formulados es básica. Y es una parte de todas las competencias básicas. Finalmente, una que quizás sea la más controvertida hoy en día, que es la que más titulares mueve, la peor formulada en la legislación vigente en el Estado español, que podríamos denominar la ciudadanía digital. ¿Y qué entiendo por ciudadanía digital? Pues la preparación para vivir en un mundo en el que la realidad y el mundo online, el mundo virtual, se confunden. En el que no hay solución de continuidad entre uno y otro. En el que nuestros amigos y relaciones y nuestro comportamiento, nuestra conducta, es tanto en el mundo real como en el virtual. Un ejemplo lo tenemos con los problemas que los adolescentes y que los medios de comunicación denotan constantemente con los adolescentes en las redes sociales. O comportamientos como el uso de tecnología en el mobbing. A ver, no hay mobbing tecnológico. Hay mobbing y se emplea tecnología. La tecnología no promueve el mobbing. Simplemente lo hace más visible y lo hace un problema social compartido. La ciudadanía digital sería la educación para la ciudadanía, para ser ciudadanos críticos, libres, integrados, capaces de vivir en esta sociedad, con normas y estándares de conducta elevados, pero también en el mundo digital, el comportamiento en las redes. En esos sitios que ya no son, a ver, herramientas ni recursos, sino lugares. No está en Facebook de la misma manera que está en su barrio o está con su pandilla de amigos en la plaza del pueblo. Y hay que saber comportarse en estas redes. Entonces, los adolescentes actuales que están explorando su identidad, están explorando sus relaciones, están explorando los límites que les marcamos los adultos, muchas veces están solos y mal aconsejados o no aconsejados en estas redes. Me refiero a fenómenos como la publicación de fotografías y de la vida privada en este tipo de redes, sin pensar que si publicas algo en internet posiblemente sea para siempre. Y que dentro de 10 años, cuando vayan a buscar trabajo, quizá algún jefe de relaciones humanas de una empresa encuentre esas fotografías en internet. La escuela debería interesarse por formar para ser buenos ciudadanos digitales. De una manera que debería interesarse en que los niños y los jóvenes respeten la legalidad, a pesar de que a veces no nos guste demasiado, y que conozcan y hagan valer sus derechos, como ciudadanos digitales, que también los tenemos. Por lo tanto, esas serían un poco las vertientes de esa ciudadanía digital. Alrededor de esta especie de mapa conceptual, debería haber sido de arriba a abajo, pero lo hemos hecho así, yo situaría algunos elementos fundamentales. Uno, las estrategias didácticas, aquellos métodos didácticos más adecuados para conseguir este tipo de cosas. Y al respecto, solo diré una cosa. Casi ninguna de estas competencias se adquiere recordando respuestas preestablecidas. Estamos preparando a niños y a jóvenes para un mundo que no sabemos cómo será, que cambia muy rápidamente. Y enseñarles las respuestas que ahora tenemos para esto, posiblemente nos sirva. Lo que debemos es desarrollar buen juicio, desarrollar fundamentos para que ellos encuentren respuestas a las preguntas que se encontrarán en el futuro. Me refiero a que esto no se aprende estudiando en los libros, quizá, sino con buen juicio, practicando, reflexionando y con una metodología didáctica bastante más activa de la que pueden ofrecer los libros de texto digitales o no. Se aprende a comportarse en las redes comportándose en las redes. Se aprende la competencia informacional resolviendo problemas de información y trabajando con la información. Y las máquinas, los cacharros, se aprenden usándolos. Por eso es difícil que en el currículum actual y tal como está planteado, el desarrollo de la competencia digital sea completo. Es más, no creo que la escuela sea el único sitio donde desarrollar la competencia digital. La gente en casa no haga muchas matemáticas, pero en casa sí que se conecta a Internet. Eso quiere decir que la familia tiene un papel fundamental en la educación y en el desarrollo de la competencia digital de los hijos. Tanto en el aspecto de responsabilidades, como de derechos y deberes, y como en la manera de comportarse online. Por lo tanto, escuela y familia deben ir de la mano en estos temas. Y el hándicap es que muchos padres se sienten sobrepasados por estos temas. Tienen que hacer un esfuerzo por ponerse un poco al día, tanto de jerga como de actitudes, y saber qué hacen sus hijos, interesarse por lo que hacen. Aunque a algunos adolescentes no les hará gracia que los padres se metan mucho en sus cabañas. Los padres tienen que hacer un esfuerzo, sobre todo con los niños pequeños, para formarles en casa en el uso de estos nuevos medios. Aunque, bueno, para ellos sea tecnología, porque para los padres es tecnología, porque no lo conocieron antes de nacer. Esa es la idea. Yo situaría la competencia digital del profesorado, muy relacionada con la competencia digital del alumnado. Es específica porque define lo que debe saber y saber hacer un profesor para enseñar con tecnología, y situaría también las condiciones básicas que los proyectos, los centros y el sistema educativo deben reunir para trabajar esta y las otras competencias. Que haya visión, que haya liderazgo, que haya medios, que haya recursos, que haya asistencia técnica, etc. Y este sería un poco el plano de la competencia digital. ¡Gracias!